Ahora, Klein es el río, el mejor río de México, mientras que Manzano es... Ok, no sé si decir que es controversialmente el mejor pitch, o bueno, la mejor pitch, o Jigglypuff, porque sé que usa los dos. De hecho, si le dices a Puffy que Manzano es mejor que él, se triggerea, según lo que me han contado. Veamos a quién van a usar. De nuevo, Klein ya vino a Querétaro antes, ya no el Weekly al que vino. Se enfrentó a Leaf en Grand Finals y le ganó a Leaf. Saludos, Easy1224. Ahora, Waymas y 4NG. Waymas echándose un rico pollo. ¿Qué está comiendo? Waymas, ¿qué comes? Ok, muy bien. Provecho. Provecho, Waymas. Muy bien. Ahora, estamos esperando a que elijan sus personajes y que elijan su escenario. Y sí, Puffy se triggere. Ok. ¿Mejor pitch backup de Mérida? Ok, no sé qué decir al respecto. Aquí también tenemos un pitch muy bueno en Leaf. Entonces, estaría interesante ver un Dito entre ellos. ¿Manzano? ¿Mejor que Puffy? Ok, creo que vamos a tener que traer a Puffy aquí al stream para que aclaremos eso de una vez por todas. Eventualmente vamos a entrevistarlo aquí. Ahora, ahora sí ya vamos a ver a sus personajes finalmente. ¿Manzano? ¿Va a irse con Peach? Clásico. Y Klein va a irse con Ryu. Clásico de nuevo. 4NG Rosalina. Y Wario con... Bueno, Waymas con Wario. Nunca había visto muy comer en stream. Bueno, ahí está Waymas echándose un taquito. Porque, pues, sí hace hambre. La neta, yo también ya estoy algo hambriento. He estado aquí desde como las... 11. Bueno, sí, desde las... Desde las 11 y pico estoy casteando. Entonces... Bueno, aguante el mío, ¿cierto? Anyhow. Vamos a esto. No, Nakat no vino. ¿Qué era lo que comía? Me dijo, pero la verdad no alcancé a escuchar qué era. Ahorita que nos muestre, le pido que venga al stream. Y nos muestra qué está comiendo. Ok. Ahora sí. Tenemos a dos personajes. Bueno, a dos princesas, más bien. Bueno, yo no le llamaría Rosalina princesa. Porque al menos en Mario Galaxy no era una princesa en realidad. Es más bien una como diosa cósmica. ¡Wow! Ok. Klein rápidamente acabando con la primera vida de 4NG. Klein usando a... A Ryu. Y recordemos que Ryu es un personaje que mata muy rápido. Pega muy fuerte. Ese Shoryuken puede acabar contigo. Puede acabar con Peach alrededor del 70% o menos. Si logra su combo de Focus Punch a Shoryuken, pues la verdad es que dile adiós a tu vida. Sin embargo, Wymas, aún con su primera vida, este equipo... No digo que Wymas esté cargando el equipo, por supuesto. Sin embargo, su estrategia depende mucho de quién está llevando la labor ofensiva. Y si 4NG skin lleva la labor ofensiva, no ha hecho un trabajo tan bueno. Al menos en los sets pasados que han estado aquí en stream. Ahora, de parte de Manzano. Él no ha hecho... Más bien, se dedica a hacer daño sobre todo. Ahora ya tiene mucho daño él mismo. Ok. Situación de Edgeguard. Regresa al escenario sano y salvo. Muy bien. Él es más bien como reaccionario a lo que haga Klein. Entonces, va a tener que contribuir mucho a sus combos. Incluso puede empezarlos porque puede aprovechar para asistirle a Klein y que Klein termine al personaje con un Shoryuken. Sin embargo, ahí se fue la primera vida de Klein. Así que, felicidades al equipo azul. Acabaron con su primera vida. Sin embargo, Wymas está en números rojos y 4NG ya tiene mucho daño en esta que es su segunda vida. Así que, querrán jugar mucho más a la defensiva. De nuevo, no han sido tan eficaces al atacar. Uh, ahí se fue la primera vida de Wymas, perdón. Y 4NG en una situación para que le hagan un Edgeguard. Pero Klein decide ignorarlo. Regresa para lidiar con Wymas. Manzano acaba con la primera vida de 4NG. Con la segunda vida de 4NG, disculpen. Y, wow, Manzano con un excelente día y sigue viviendo todavía. Wymas no logra terminar con él. 170. Beach vive mucho tiempo. This ain't melee, though. Ahora, Manzano, uh, tenía un opening para castigar a Wymas ahí. No lo logra. Klein ya tiene mucho daño también. Y Wymas ya tiene el waft cargado. Ahora estamos parejos en vida. Rápidamente Klein y Manzano pierden su segunda y primera vida respectivamente. Ahora, adiós a la moto. Y 4NG están recibiendo mucho daño de nuevo. Wymas no está apoyándole mucho. Pero, al parecer, la estrategia de ellos no sería eso. Ya no es tanto evitar que Wymas reciba daño. Al revés, incluso eso le puede favorecer. Él va a ser quien se cargue de lidiar con las stocks finales, con su waft. Todavía no lo ocupa. Y ya lo tiene ahí bien cargado. On Deck. Listo para utilizarse. Pero, todavía están en números muy sanos. Tanto Klein como Manzano. Uh, ok. No es suficiente, pero uno más de esos. Y Wymas dice adiós a su segunda vida. No querremos que pase eso. Sin embargo, pues como 4NG ya tiene tanto daño, no creo que le ayude mucho robarle la vida a Wymas. Si Wymas también ya está en números tan rojos. Manzano y Klein están haciendo una muy buena labor al evitar daño. Uh, perfect shield de ese waft. Muy bien por parte de Manzano. Y muy desafortunado por parte de Wymas. Se acaba su mejor opción. Y, ok. 4NG termina robándole la vida a Wymas. Y Wymas pierde la última. Esto es un 2 contra 1. Ya se ve muy difícil. Manzano hizo una muy buena labor conservando sus stocks. Y todavía está en un porcentaje muy sano para hacer su segunda vida. Y para tener ya 4 minutos casi de juego. 4NG no logró encontrar muchos openings contra Manzano. Por lo que Wymas también terminó sufriendo mucho en esto. Ahora. Ok, ese forwarder. Oh, todavía no lo termina. Muy interesante. 4NG. La verdad es que ya no lo veo haciendo el gran offset. No creo que regrese. Tal vez se acaba con la vida de Klein y lo obliga a robarse la Manzano. Wow, Klein, ¿qué estás haciendo? Le pega esta Manzano. Come on, compadre. Ok, ese forward smash de Ryo va a ser suficiente para acabar con ello. Ahora, ¿a dónde se irán Manzano? No, perdón, Manzano no. ¿A dónde se irán Wymas y 4NG? Ok, si yo fuera a decirles qué hacer, la verdad es que Final Destination era el escenario más óptimo para iniciar. Creo que ahí hicieron una muy buena elección. Sin embargo, no les funcionó la estrategia. Ahora, lo importante no es tanto cambiar de escenario, pienso yo, es más bien cambiar de estrategia. Si se van a Lylat o algo así, no creo que consigan algo tan bueno. Miren, se fueron al mismo escenario. Yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo que el que lleve la labor ofensiva debería de tratar de lograr un sándwich para que su compañero de equipo le ayude. Ya no importa si es Wymas o 4NG, pero no hay sinergia entre ellos dos. Klein y Manzano han logrado muy buen trabajo en equipo. La comunicación no existe entre Wymas y 4NG, al menos en este primer juego. Ahora, ah mira, tenemos representantes de San Luis por acá. Muy bien, hola San Luis. Ahora bien, Klein y Manzano ya están sufriendo un poquito más, están recibiendo más daño. De nuevo, la labor ofensiva del equipo azul está siendo mucho mejor en esta ocasión, en este segundo juego. Ahora, Ryu con ese Rage también va a acabar... Uh, muy bien, ya pegó su primera vida Manzano. Ryu con ese Rage va a poder acabar rápido con las vidas de Rosalina, que es bastante floaty. Wario va a ser más difícil de lidiar. Sin embargo, ese matchup es de todas formas en favor de Ryu. Así que, si Wymas logra algo bueno con la moto, recuerdo como Glutoni acabó con una vida de Ken usando la moto. Si Wymas logra hacer algo de valor con la moto, yo creo que veríamos otra situación aquí. Por supuesto, 4NG ya perdió su primera vida, entonces de nuevo la labor defensiva ya se está revirtiendo. Manzano había conservado muy bien sus vidas en el primer juego y ya perdió la primera y ya tenía algo de daño. Y ahora Klain perdió su primera, entonces, al menos en cuanto a la labor ofensiva, ya está siendo mucho más eficiente el equipo azul. Eso es de aplaudirse. Ahora, Klain debería ser... Exactamente, Klain salvando muy bien a Manzano de ese agarre de Wario. De hecho, podría castigarlo aún mejor con un Shoryu que yo pienso. Wario ya está en kill percent definitivamente. Un forwarder de Peach. Oh, tiene un Stitch Face, Stitch Face. Ay, lo desperdicia. Muy mal. Ahora, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no han matado a Wario? ¡Wow! Ok, Team Kill, muy desafortunado de parte de Guaymas, debió buscar acabar con Klain, en mi opinión. Ok, Guaymas ya finalmente perdió su primera vida. Sin embargo, Manzano y Klain ya están recibiendo algo más de daño. Lo bueno es que 4NG ya está en su última, entonces la ventaja todavía está del lado del equipo rojo. Sin embargo, tienen un Wario en cero por ciento, así que esa vida cuenta por dos todavía. Porque 4NG puede robarlas y Guaymas hace una muy buena labor defensiva. Ahora, Ryu afuera del escenario. Una verdadera pena. Manzano está yéndose muy lejos. Ok, 4NG pudo haber hecho algo contra Manzano ahí afuera del escenario. No se animó y es el Shoryu que va a acabar con la última vida de 4NG. Le roba una a Guaymas, que de nuevo les dije, esa vida valía por dos. Guaymas estaba en 30% y le robó la vida. Entonces, la verdad es que no hay gran pérdida ahí. Todavía pueden traer esto de regreso. Muy buena labor de parte de Guaymas en la defensiva. Ahora sí, colaborando con 4NG. Pero de nuevo, la certeza ofensiva se está perdiendo conforme avance este juego. Manzano sigue en su segunda vida y había perdido la primera muy temprano. Necesitan mejor coordinación de movimientos. Ahora, Klein con tanto Rage. Debería ser posible para él acabar con 4NG rápidamente. Si le dan un poquito más de porcentaje. Yo digo que otros 10% y ya se acabó esa Rosalina. Oh, pero Luma, por supuesto. Luma Junk acaba con él. Y tenemos esto emparejado de nuevo. Ah, bueno, no. Manzano todavía tiene dos. Ahora, Guaymas ya tiene bastante daño. Pero eso significa que cuando el Waft cargue podría acabar con Klein rápidamente. Manzano en 182. ¿Ese Rage debería acabar con Rosalina? Ok, ese Backthrow acaba con él. Y ahora tenemos una situación de Evan Starks. Ahora sí, ya finalmente van a acabar con Guaymas. No, Maledge Guard. Maledge Guard de parte de Manzano. Y reciben Punish. Oh, ese es el 1-0 para Waft. Terminó sin usarlo. Muy desafortunada situación. Hubiera estado bueno. Oh, muy bien. Ese Shoryuken acaba con Guaymas. Y esto es tarea ahora de 4NG de revertir esta situación. Muy bien. Ya casi acaba con Klein. Eso es todo. Ahora tenemos un 1 contra 1. 4NG contra Manzano. Esto va a estar más emocionante. Esto sí ya es para quien sea. La verdad es que yo lo veo muy parejo, aunque Rosalina tenga 98%. Va a depender de la certeza ofensiva de Manzano. Porque tiene que deshacerse de ese Luma. Edge Guard Situation. Muy bien. No logra capitalizar en ello el buen 4NG. Muy desafortunado. Y ya está recuperándose en porcentaje. Poco a poco esta desventaja se va acortando. Forward Air. Muy buen knockback. Sin embargo, si estuvieran un poquito más alejados en el escenario, hubiera sido suficiente. Luma ya no está presente. Manzano tiene toda la ventaja. Todo depende de él. Buen Edge Guard. No, señores. No hay ningún 2 frame. Desafortunado. Utiliza el Toad. No lo consigue. Down Smash. Muy buena opción. Va a acabar con Luma. Edge Guard. ¡Uy! Un Upper de parte de 4NG. Esto está muy parejo, señores. Un buen... Oh, shit. Ok, ok, ok. Un buen trade de parte de 4NG. Podría acabar con esto. La verdad es que los Uppers y Downers serán muy certeros. Ok. Se fue a volver de Manzano. Termina este set. Manzano y Klein avanzan en la ronda, en la bracket de los ganadores. Ymas y 4NG tendrán que irse a los perdedores. A ver. ¿Ymas? 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 ¿Puedes venir acá? Ah, es que quieren ver que estás comiendo.